Hola soy Alejandro Reyes, acabo de ganar la YCS Sao Paulo en Brasil con un deck Cosmo, me fui 7-2 en las rondas en el suizo y en top 16 pues obviamente lo gane todo, si no lo había ganado. La baraja no la construí yo al 100%, prácticamente es la misma base que fue a Burger Garcia y por ser el quien me lo pidió accedo a hacer este deck profile porque la verdad a mi no me gusta hacer deck profiles y también le otorgué al canal MainDeck de Brasil también un deck profile porque me lo pidieron de manera muy amable y pues la verdad si no tuve otra vez que acceder. Pero bueno, este, a ver, les enseño, 3 timespace, de las mejores respuestas que hay ahora, sin embargo no me gusta mucho la carta pero pienso que no hay nada mejor, mismo caso de las Mirror, las Stormy Mirror Force, igual es buena respuesta, sin embargo pienso que solo la juego porque no hay nada mejor ahora que el Cosmo es el deck meta, bueno, es muy buena para remover las naves, también las Pendulum Summon es un gran removal, se puede llevar uno o cinco monstruos dependiendo de la estación, y después del juego, está limitado también por eso uno. Vanity's Emptiness, de las mejores trampas del juego que ha habido, me atreve a decir que la mejor junto con Warning en este formato, siempre es mínimo un más uno, o tal vez un uno por uno, mínimo más bien, pero siempre te ayuda mucho la carta, y además con una buena presencia de campo más Emptiness es un gran candado para el oponente. Torrential Tribute, no me gusta mucho, por MySpecter, por Cosmo, sin embargo al ser un torneo tan grande y jugando con tantas personas, pues la carta te ayuda mucho porque hay cierta gente que no mide o no previene ese tipo de cartas, y puede llegar a tomar una gran ventaja de ellas, además de que te puede llegar a salvar. Solent Warning, como lo dije, la mejor del formato junto con Vanity's Emptiness, niegas todo, bueno, cualquier tipo de invocación o efecto que trate de asistir a un monstruo, niegas toda la Pendulum Summon que te está jugando mucho, y envías a las granjeras al cementerio, que también es muy buena opción contra Cosmo. Tres Mysticals, necesito limpiar el campo para declarar ataques directos, y pues creo que en este momento con tantos pendules que hay, igual no es carta muerta, el formato ha cambiado, no hay necros, y Lizer no es deck, o sea que no hay muchos matches contra los que muera la carta. Triple Reasoning, es un tipo de teleport, puede ser hasta más grande que una teleport, pienso que se debe saber usar la carta y también saber cómo jugarle ante esa carta, creo que es básicamente lo que la hace buena, el que la mayoría de la gente no sabe cómo jugar contra esta carta. Pero es muy muy buena, por eso juego tres, además son monstruos grandes. Tres Cosmo Town, es indudable que es de las mejores cartas de Cosmo, es la que siempre quieres ver en tu mano inicial, mínimo una, bueno de hecho de preferencia una nada más, porque una te busca otra y además de que te dan los más unos, el Cosmo es un deck de uno por uno la mayoría del tiempo, y esta es la carta que te da más unos y te deja seguir moviendo el deck en búsqueda de respuestas, aunque no sean cartas combo, no sean cartas Cosmo, puedes buscar cartas random, ya que te da la facilidad de robar directamente del tope del deck, no necesitas buscarlas o no son cartas determinadas, entonces está muy muy buena esta. Triple Teleport, traen a granjera y Strowman si la juegan, muy buena, se mete en Battle Phase, es hasta tipo control en algunas ocasiones, la colocas, si tu oponente quiere hacer algo tienes disrupción, ya que tienes Destroyers o puedes cambiar el monstruo por uno más grande, o puedes hacer tifón con el Deep Rider, está muy muy buena la Teleport. Rageki por la misma razón, no me gusta mucho, pero por la misma razón que los tifones, necesito hacer daño directo y pienso que pues no hay mejor carta que esta para despejar campo de monstruos. Un Dog, pues la jugada básicamente me explicó Burger, cuando hay guerra de, y lo puse en práctica en el torneo, cuando hay guerra de naves, obviamente primero la de 3000, luego la de 28, cuando llegas a la de 23 o a Dog, tu puedes decidir traer a Dog para parar este, los choques de las naves, y aparte en la Standby Face controlar, además de que hay jugadas, este, la draw para dejarlo en tu Standby, con un token, y luego al siguiente turno del otro token, hacer spam de campo y no morir tan rápido, o controlar con los mismos tokens sin proponer mucho, propones una carta nada más y con ella, empiezas a hacer presencia de campo. Doble roja buena, bueno aquí les comento que no jugué a Strowman, llegué a las, llegamos a las 7 de la mañana del evento, y el evento iba a empezar a las 10 de la mañana, quise testear un poco porque yo estuve jugando Pepe desde 3 semanas antes hasta un día antes del torneo, jugué Pepe, y era mi deck, el que deck iba a jugar, sin embargo quise jugar con Burger, un match yo con Pepe, y dos matches yo con Cosmo, y sentí que el deck Cosmo era mejor en este momento, así que decidí jugar Cosmo, bueno entonces cuando bajamos, queda poco tiempo en el reloj, me falta un Destroyer, tengo que conseguir el Destroyer, hacer la lista, cuando nos damos cuenta faltan 10 minutos, entonces al faltar 10 minutos, hacemos la lista rápido, no me doy cuenta que falta Strowman, y son 39 cartas sin el Strowman, con el Strowman eran 40, entonces no veía otra opción, más que poner, no me gusta doble dog, así que quise poner doble bruja buena, y no me arrepiento de la decisión, fue muy buena contra Quimeras, Quimera Tex, las ponía boca abajo si van a cero, contra, para evadir efectos como de, o respuestas de invocación, pagando 500, respondiendo con el efecto para invocar un monstruo, no pueden responder con Time Space, con Barones, entonces, tiene un efecto de división, igual que la Bruja Mala, solo que solo juego 3, nada, solo puedo jugar 3, entonces, mmm, es muy buena, además de que contra Bruja Mala, también, es buena si la gente no sabe bien de los rulings, como como este fin de semana me pasó mucho, 3 Bruja Mala, la mejor carta, bueno el mejor 4 que tenemos, el mejor, no diría el mejor Normal Summon, ya que la granjera es muy buena, pero definitivamente, de los 2-4 jugamos el mejor nivel 4, igual tiene lo mismo que la Bruja Buena, tiene tricks para evadir respuestas de invocación, y, pues, de las, bueno, la mejor carta de Cosmo que te promete presencia de campo, por sí sola. Tres granjeras, pues, creo que definitivamente la mejor Normal Summon, la que siempre quieres ver mínimo una en mano, tiene disrupción también, tiene control, la puedes remover en cualquier momento, bajar nave, hacer tifón, destruir monstruo, ella solita también, es buena atacando directo, hay pocas cosas, pocas respuestas que te duelen que le hagan, por lo mismo de su efecto incadenable, y, pues, bueno, no creo que necesite más aplicación en la granjera. Tres Libraider, normalmente juegan dos, Burry creo que también juega dos, yo preferí las tres porque no me gusta a Lord of Darkness, no me gusta el regreso de la División Oscura, algo así se llama, no me gustan esas cartas, se me hacen bastante circunstanciales, quise darle más consistencia al deck, metiendo tres naves de cada una, y, no, no me arrepentí de esa decisión, la verdad que cuando había guerra de naves, siempre tenía que traer y mis oponentes de repente empezaban a quedarse sin que traer, sin que hemos traer. Tres Forerunner, lo mismo, igual la mayoría de la gente juega dos, a mí me gustaron tres por la consistencia, más cartas Cosmo, creo que es mejor para Cosmo Town, para en sí en general las cartas Cosmo, pero a tres Destroyers, así no hay, igual que la granjera, igual que Reasoning, varias cartas que jugamos a tres, juegan a tres por la consistencia, la queremos ver siempre, y, pues, la mejor nave, definitivamente, indesignable, destruye, tres mil ataques. Y baja gratis, se puede decir, prácticamente, además que es nivel 8 para la Reasoning, muy aleatoria la Reasoning, la verdad, muy difícil latinarla. Zydig, igual, lo mismo, es prácticamente Zydig de Burger, le cambié algunas cosas que no me gustaron, no tuve tiempo de probar, la verdad, yo pienso que hubiera podido tener una versión mejor, pero bueno, con esta gané, así que, estamos bien. Los Maxi, ah, para los decks con Pepe, o, pues, cualquier cosa, ahorita la verdad sería contra cosas, como un poco random, se puede decir, como, mmm, Shadow, que ya casi no se ve, Burning Abyss, no sé todo ese tipo, Burning Abyss sin, sin Majestis, o, Vanity, si bien que es lo que estamos hablando ahorita. No sé, realmente, como les digo, solo fue relleno, pocas veces la metí. Xbox It Universe, de las peores cartas que he visto, mmm, como siempre, los amiguitos americanos haciendo las suyas, se juega porque lo juegan ellos, pero realmente, no sé, no se ve gran uso de la carta, la verdad, es esperar a que tu oponente hoy empiece de una forma, que se supone que la mayoría de las formas empiezan así, pero pues, hay más formas de empezar con el Pepe, y hay, aparte, acciones que él puede tener, no sé, es esperar mucho, siento que es eso más que nada. El Cuerno, igual, ya no, me quedaba, me quedaba un espacio en el side, decidí meter esta, realmente, es una random, tampoco veo que sea muy estratégico eso, pero bueno, la verdad fue para rellenar. 2 Kaiser Caudisium, muy buena, jugaría 3, ah, contra Pepe, contra Burning, también si te toca, de la tela no hay si te toca igual, ah, muy muy buena carta, la verdad, para destruir más esta es, es gran campo. Fairy Wind, tampoco me gusta mucho, pero, pues creo que es de las masivas para destruir más trampas de las mejores, así que, pues sí, estas tal vez sí las conservaré en mis side deck. Royal Decree, no le vi mucho uso, realmente ahorita no hay Dex Moon, así, Stun, y más que nada el Cosmo con sus propios tricks, se salva de todas las respuestas que hay, no necesita, creo que de algo que niegue, o sea, como que el de Cosmo no es como para controlar. Controla con sus monstruos, su ofensiva es su defensiva, así que, realmente, no sé, yo las quitaría, pero tendría que jugar más como para ver qué le falta al Cosmo. Este fin de semana me di cuenta, bueno, juego 1 y 2, me di cuenta de que deberían ir 2 Cyber Dragon y 2 Cyber Dragon Core, creo que sería todo, porque, pues, no, de todo lo demás no, de lo que estoy seguro, ¿no? Todo lo demás, no sé, tendría que probar más Dex como para saber qué hace falta. Y si me llamé a jugarlo fue porque es un Dex 1x1, y la verdad no se me hace difícil manejar un Dex 1x1, aunque sea mi primera vez en el torneo. De hecho, realmente, empezando el torneo había jugado, sin contar un torneo en Puebla que jugué local con el Cosmo, que fue el único torneo que jugué, había jugado 3 matches, no, 2 matches con Cosmo. Empecé a jugar en el torneo, prácticamente, y fui aprendiendo en el torneo, más tricks que tiene el Dex. Dos Kimura Tech, para hacer el Contact Station. Draco Sack, el mejor rango 7 de control. Big Eye, para voltear la mesa, toma control de un monstruo más grande y el monstruo más grande pega al otro. Puedes, de tener dos monstruos o tres tu oponente puede quedarse con uno o cero, muy bueno. Raiders Free Metal, para controlar cuando ya hay poca vida al oponente, no puede moverse, prácticamente, te hace 500 por casi cualquier cosa que hagas. Está muy bueno esto. No lo bajé, pero está muy bueno. No tocó la circunstancia. Black Rose Dragon, igual, lo mismo por el tiempo que llegué tarde, según yo iba a jugar en el Side Deck Ogras, ahora pienso, aún así pienso que no las jugaría. Pero se supone que las iba a jugar. Se me olvidó meterlas al final por las prisas, pero sí metí a la rosa, ya la había anotado. O sea que, ya para entregar la lista, aceptó. Charger, Volcasaurus, no los hice en una jugada. Si se hubiera dado un ruling en mi contra, que sí estaba bien el ruling, pero bueno, el oponente alegó mucho y se hizo mucha polémica. Si se hubiera jugado de otra forma, con ellos ganaba. Fue la única vez que dije, pues está bien bajarlos, ya. Realmente no los hice mucho. Además de que doble lead rider, la mayoría de las veces prefieres tener dos 23 que te aseguran precisidad de campo. Pero bueno, pues igual no es malo tener la opción. Siempre el Side Deck es eso, son opciones. Cowboy, una vez lo sé. Obviamente, ya saben, atacan. Quedan 600, 800 menos. Perfecto, ya está. Una vez lo sé. Doble castle, pienso que es la carta que más juegas. Las brujas buenas o las brujas malas. Te quitas el campo de los Cosmo. Y pues también las escalas sin correr el riesgo de que al siguiente no te las pueda invocar otra vez de la extra de boca arriba. Tienen toques de los mejores cuatres ahorita. Y más como es el Cosmo, necesita despejar campo. Esto es bueno. Para la... Morador, pues obviamente para frenar las naves cuando... Bueno, no frenar, sino... Hacer activar el efecto, hacer Rageki, limpiar campo sin preocuparte de que van a llegar más naves. Y pues contra Dex que... Praxen está muerto ahorita, pero bueno. No hay más que ver. Arca, te asegura presencia de campo. No tienes miedo de invocarla casi siempre. Es un 21... Lo mismo. Igual que te da presencia de campo, te quitas un monstruo. Está bueno. Además, no hay... Como repito, no hay muchas opciones. Erlandraco. Está muy bueno, la verdad. Sí... Sí lo ocupe. Hay veces que el cowboy no te resuelve. Hay veces que no puedes pasar de... Sus monstruos son muy grandes. Pero... Si le quedan menos de 2000. O... Inclusive si tienes Cosmo Town y sientes que tienes forma de defenderlo. Con que le queden 4000. Dos turnos. No puede ser... No puede ser... Target de ataques. Si controlas magia boca arriba. Entonces... Tienes Cosmo Town. Solo tienes que preocupar por... Mmm... Respuestas grandes. Como un Destroyer o algo así. Que... Cosas que destruyen. No es que nada. No puede... No puede matarlo por bate. Y... Bueno. Eso sería todo. El deck. Y... Tienes nada más. Jeje.